¡Suscríbete! 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 El 3 5 pero no lo que hacemos la rica, no es igualdad. Bueno, puedes encontrar un malo. ¿Alguna de acuerdo? ¿SeBien? Existe el testimonio. Acute. Angustghia. Una angustia. Amplaraturization. Agust dentro de abajo. ¿Lo llama? Es un cuerpo estenido. Enfpless. En es un ребенco. ¿Ceino? y ¿Te gustaría que chicas? Ah, así que le dicen los incompatibles de este tipo. ¿Vale? Es de este tipo, o no. ¿Tú, los animadores? ¿Cuáles son los problemas? El mismo escilo. El mismo esmeralcito. kindo. Tal vez. El mismo escilo. Quién. Escribí. Mueva que le dijeron. . 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 ¿Qué pasa con la enfermedad? la ¿Qué es lo que se llama? , las ¿Huó miren? ¿Ahí ha pasado en el primerばqueimiento? ¿No sucedió? ¿Has oído con un gran del . ¿Migo? ¿Vale con un gran bajón? ¿Tú bien, no tienes nada para que puedas hacer algo? ¿Vale con el gran bumbara? ¿En serio? El gran bumb falling. En todo esto hay un poco de nacimiento, soy un poco de nacimiento. ¿Por qué el nacimiento de nacimiento? ¿Aaa? ¿Por qué me hacen ningún problema en el núcleo? Núcleo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que pasa? . La terapia esencia TRT. La terapia esencia TRT. En la terapia esencia TRT Humanidad sobre salmante suомtem. Platt hijo con fuerza ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? en la en la y ¿Qué es lo que se llama? El que nos llamamos el día de hoy es el leprosy. Es decir, el leprosy. El leprosy. El leprosy. El leprosy. Y la leprosy. Y la leprosy. Hallelujah. Yo iba a hablar sobre el leprosy. El leprosy sudoble es. Enמ sicuramente. El leprosy Before damage. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se llama? . 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 ¿Malás علاقة بالأعصاب? Yقول لك لكن المواصفات بتاعتها زي فالمحصلة واحدة. يعني سأقول اعتبرتها طبعا النيولوجي ماشي. اعتبرتها حاجة لوحدها ماصر الدزيز ماشي. بس حتى لو هي ماصر الدزيز مالاش علاقة بالأعصاب. هي تعامل معاملة إيه? حيثو حيثو. الهايبوتونيا. ها? والهايبوتونيا. وفي كلمتين حرام لأورتون. لمعاها ولا معاها لا يسمعها ولا يسمعها طيب ليه دكتور ما عالش فاسيكوليشن. الفاسيكوليشن لازم يحصل قف بانتين هون سأل مرة بتاعي فين اصلا. في العضلة. ومع عنديش اصلا. اصلا. دي اساسا عشان أنا اصلا ده لي مال انا مشكلتي يقولها فين. عضلة. يبقى لا فيه لا فيه لكن دي هايبوتونيا. وهاي بريمبليكسيا. ومصل. الميوبات اللي لها خاص. وده تالت وآخر نعم بتيجي بقى بتيجي بقى بتيجي بروكسيما أكتر من دستر. ودي كلمة المهمة يا بلادي. حتى ساعاتا ما يقولك يقولك بروكسيما الميوبة. بروكسيما الميوبة ايه? يبقى كلمة بروكسيما هي الاساسة. مراتي كمان في الاكسينسور اكتر من نعم الفليكسور ومراتيجي في اكتر من الابدكتور انسة كل حاجة ما ننسيش كلمة. البروكسيما على اساس يعني ان اول عضلات كانت بتتكون في الابدكتور اصدت بأكتر. بواق ديجيز بيجي بروكسيما. حتى دي مهمة على لها. واحد يقولي حاجة يا دكتور. طب ما خط بلاك بقى. خط بالك. ده فلايات الروس ويتها كان. طب ما الجامبري. جاي بروكسيما. اه؟ ايه؟ ايه؟ بس له يا دكتور ده موتور بس؟ ما عنداش حاجة بالسنسيشن. اقولك ماشي مع الجامبري اصلا ميني موتور؟ ايه بس الجامبري اكيوت. el jambe Xi, aunque no es el enfad, con la juanbanía y aquí y aquí en el jambe blue estaba en qué? pero el regreso por ejemplo el enamorado que yo he vuelto con esta o no lejaba heloja, pero no lejaba mucho más. Me refiero conmigo. Hay un hombre que se llama, hay un hombre que se llama Diztel Gaurz de Mayur. Diztel Gaurz, que es donde? Diztel. Diztel. Diztel Wix Simpson. Y por la vez que lejamos, todo lo que está haciendo. Como el motor de la Nero. ¿Tú qué te refiero? El motor de la Nero. ¿Qué es el motor de la Nero? No hay que decirlo. No hay que decirlo. aquí está, yo lo voy a decir, no, estoy hablando de los prefectos. ¿Puedo decir que el mauroso no se va a hacer? No se va a hacer. ¿Puedo decir que el mauroso no se va a hacer? pero el mauroso es el mauroso. ¿Puedo decir que no se va a hacer? ¿No es así? ¿Masas como? ¿Puedo decir que? ¿Puedo decir que es la mauroso? ¿Puedo decir que es la mauroso? ¿Apasas? ¿O no es la mauroso? Es la mauroso. ¿Col el prefecto del mauroso destino inicio hacia el campño. ¿Col el periódico distinto en el formato de la mauroso? ¿Cuál es el problema que se está viendo? perfecto ¿Qué es lo que pasa? en el barco. . . . . . . . . sonyx. fallar en el estado tal 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se llama? y ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? hay un poco más era algo muy bien ¿Di muchos 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 muchos? ¿Unaomics? ¿Dios en nombre? ¿Ñero del público? ¿Ya ha pasado 3 con lo que ocurrir ¿Por qué ha pasado con el uso de la vida? Es combate una información ¿No? ¿No? ¿Por qué es un sorteo de bieral a la iglesia? Hay que ch scompar de la iglesia. de por ciento. Cada la música puede ser vuelo con la ejecución. ¿A embargo, lo hacen que? ¿Se puede ser un solo como el cuerpo? Podemos ver un facial. ¿Podemos ser un Zackportivo? ¿Alguna gente que dice que cuando hacemos que conciera la neurología? ¿Equesta? ¿No le hacen más especial? ¿Alguna? ¿Americanías que también? ¿No lo hacen? ¿El motor? ¿Es laстранidad de la hiperonía y la hiperonía? ¿La tarea? ¿Es la técnica política? ¿Sería Centro para la alta. ¿No? Esa en el interior. El sensor y todo el buffer. aqe kuulcu kussta waiptea kule esnes экzenetio mitaino aqe بتاعتo будет sallyma geeta aqe quledtta ki reca liha ilumabr run to sus di li bayina عندo elja tate que no alza waadne geeta aqeuzar systemz alha labo muham. alha muyam. aqe li ha aqe特別 muskeleta pulmosis el muc ne aqe ni ha mal mas kele en maskele il labai bi arizmea y ha aqeki cardiomaiopate . اصل il cos un tismi عند Paige mashiopmaayopate yaqe yaqe moet. horter failure aqe hiata ba lispirector muscles maybe affected fae ilga ma tconi lispirector muscles estén. Fijan 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 La mejor cen nominated es esta La gloria de la gloria Ustedes están en la gloria La gloria de la gloria Y hay otros Están en el idioma Están en la gloria Y hay personas que tienen ocular Y hay nube de nãoodal Y hay noces Están en el gloria de la gloria Y es el micro Oceán en la gloria En fin de semana, suamoré al mayor del país y los dos se presentan un mercado de atrofil. El llamado atrofic form. El Pelvic Gerdel es un número de áno. Otrofic, ¿y esto no es mucho? Otrofic es un número de áno. Otrofic es un número de áno. Otrofic es un número de áno. Y si era el áno del áno. Otrofic es un número de áno. Cuatrofic es un número de áno. Cuatrofic es un número de áno. Ve a ver, esta es un número de áno. a mí le placer está. Cidio Cidio, el lego que empieza a entrar y". El lego que está haciendo mientras se acerca en el cuerpo. Estaba que estaba... leSalim. Laestrata del cuerpo... En la relación de tomole en segundo��кой. Esqlidos de hoy. Quiero decirle que era el cuerpo. Fue que estaba enfriado. Y luego pasó en el cuerpo. Luego lo tomaba en la chave de la ropa. ¿Lonó? ¿Ló bestial? ¿Tú, lo que estaba en el cuerpo? al lo lo Así que no. No, él no es el primer lugar. ¿Qué es lo que hacemos? Escribíló. ¿Tiene otra parte del primer lugar. La parte del primer lugar. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar en mi lugar? ¿Puedo entrar en mi lugar? Es un gran número. ¿Puedo entrar en mi lugar? la piel escapada. que también ha sido un tipo de organizador. Adiós con mixta, con mixta, con el El ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué pasa? el maillobati el athnien el lo escozco hydratrumpic formula. Dicen. Yani el tazel man el ame el abnacca. El vacúor. ¿Om el femeil? El cario. ¿Lló haces el femeil? ¿Túrna? ¿Lló haces el femeil? ¿Llá haces el femeil? ¿Llá haces el názaría de la foca o no? ¿Llá? 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 ¿Lá? ¿Llá? ¿Llá. ¿Lá? ¿Llá? ¿ написan? ¿LeISL水imeralogía del paráctsings? ¿iste que indica miéなので? En la parte de la lección de la ciencia y la ciencia y la ciencia y la ciencia y la ciencia. ¿Cada? ¿Cada? ¿Lo tenemos? O ¿Lá? ¿Lá? ¿Dónde todas todas las cosas? ¿Lo ven? ¿Muy bien? ¿Lá? ¿Sahle? ¿Nos podemos decir qué tal? A la experience tiene un producto de la ¿Qué es lo que se llama? en este caso. ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 En cuanto a los más alláos que tienen que hacer una cosa llamada Se trata de investigaciones Se trata de investigaciones y hacer un test de test de test de test de test de test. Y en el tratamiento se trata de simectomy ¿No? ¿De acuerdo? Así que es esto? Pero es que es un mero que no hay que. Este mero es una de ser familiar de 20 años. Finalmente, es un mero de 20 años. Si se sucedió en los hombres Pero más cálido, lo que funcí en el principio, tiene una ¿sí forex? Entonces se vuelve a fíjero. Es decir, es muy grande y así. Es decir, también se vuelve a fíjero. Entonces, lo que crece agregado y la diferencia es el efecto del efecto. Cuando se vuelve a la cálido de un efecto, después después de que se vuelve a la cálido del efecto. Pero cuando se vuelve a la cálido de un efecto, a la cálido de un efecto. Es decir, es porque no se vuelve a la cálido de un efecto. en este caso. en fin de semana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué pasa? este momento no, tengo que aclarar el cuerpo del cuerpo, pero si tienes un objeto que dige sugerir, si te aguanto, estas volviendo un nuevo juego. ¿No? ¿Vad tenerlo? Si tu mas a ti hijas de estado de casa, tienes que va a hacer el cuerpo, si yo te pido de la muestedeceno, si te pido de la muestedeceno, si tú me he creado estérite ¿no? Cierreutic, ¿no? ¿No me diga? y en mi fá знать coronado nay al y desde i ин ресابتوس. مش عا graders اشتغيم. انن الا اصنائي بالين هnga بيعون انا فترة بيبدأ ايه? بيبدأ يتكسر. حي الله كده? فانا بمنع التكسير. لما يع LockerIN بتاعه والتركيز بتاعه ايه يبدأ ايه? debugلي بس الدكتور مضايق. انا اقول لك في حاجة اسمها BES MUCHEQUETTE MENO ASTOIL TOYIN BAKA ZIALA HAYAMILLE HACIATO ANA MIS MACHTAGHA DELWOETTE AH FALADIM TEDIMACI YA WOLADIM TEDIMACI YA WOLADIM HATFAHMT WOLLA? AYIS INDISTICATIONS. HAD NICULLY ARZAWOLEI THREE TELATTE INDISTICATIONS AYIS HACIAT TELWEIM يعANY. NO MIS DALLA OUKES OOKI. ANA MUAFA ALIMASI MIS DALLA YACIADNI YAWO BES OOKI. ITADE A CSch AAYAMILIA. هلاقي الاول Ilkontraksion بتاعنا كان. آL수가 بدأ ايه. يبدأ انزل. مش كده. 네 ه mansacad ygdaee. Ayy-tobreau. هانا اسايل. على فكرة البورد بياخد العين او المختبر يعайн او بيحلوها جدا. مش تمام التقوى. وقложك سنة اسبوع بيعملوك المان Pink. ايه مالكم? هو حاجة غالية جدا. بس OOK. على فكرة مهمة. هه 취 않는 American information hackies B by Cit rocks, M fish? Hemas غير cance Along emergence. No creo que es una composición Frecuentном ¿Qué fatto deceptar el response factor mariew que te llevas el nombre con chi me va a la Y nadie basado En vigor Un programa Lo que paso El họje de trabajar por 3 önce Son 4 muro ¿Qué es lo que pasa? es ¿Qué es lo que te llamas? El primer de la máscilla que nos dañamos. Aquí tenemos el espacio. Aquí tenemos aquí en el lugar, tenemos aquí en las canales. No! Aquí hay un calcium. El calcium entra. En el calcium entra. Se va a ir a la calcium. Para que se quede el calcium. Para que se quede el calcium entra ahí. ¿No hay que entrar? Seguro. anton baudo y atrop hazir el channel. anton baudos becafel هنا. فاصبح الكلase مش عارك ايه? فاصبح الابصان اللي بيه مش عارك? دي اسمها second or my thaniy. او اسمها التاني او لمبر او لمبر ايتون ما جراش حاجة. اه ايه ايه بيحصل فيها? عندي طب ايه مش ريش اللي مش مخليه يطبع? اللي مش مخليه يطبع? ان الكلase مش عارف? ميتفوت. طب ايه اللي ما بيتفوت? ايه اللي ابوة. بل انت بقول ايه هنا. بلد الكالسي من شارك. تابني عن دخول? الكالسي. فانا عندي خلق فريليزي بتعملي دي. بل عاني عين مفيش اسطيق وين بيتفع. بصولي كلكم. بحيحاول ان هو يقول لك انا مش عارف اتحرك. عشان هحارف. تعمل كده? فانش عامل كده. فانش عامل كده. تدقى كده. وليه اللي حصل. ولما عمل عمل لهزيه البزكل. هزا طالع مين? فاصبح البترنا بتاع الام جي بتاعنا كده. يعني مع حصل ايه? اتحسنت البتر من ده عكس مين? عكس المايسين يا جريب. المايسين يا مع بتقيل لكن انا مع مع الحركة مع تبدأ ايه? الامور تتضبط. ثماني ولا لا? ها فدي الفكرة. فدي اسمه اسمه ساكن. اسمه ساكن دي ليه? دولهم بيحصل مع مناعي بيحصل مع وعلى فكرة علاجه هين روعة تدينه انتي كولين ستريد. بتبقي حاجة تعمل بتاع ده. الحاجة اللي بتعمل ليس ما العلاج بتاعها ايه? يبقى العلاج بتاع الانتي كولين ستريد. مش مش تلتي في الانتي كولين ستريد. انا مش تلتي هو كمية بس مش عارف بيطلع. عايش كده بتحسن مع الحركة. فقط حاجة? طب ايه رأيكو يا واحدة ستة. تحامل وهي عندها مياسينية. فالانتي بوبز. اصلاح كونوسيبرا انتي بوضي عدد للبيبي. فالبيبي تولد ايه بقى? عنده ميونيت المياسينية. فدي بقى ايه بيرضع على العدد يا? مش عارف بيعاية كهامد. معاملوش حاجة كويسة جديدة. وعلى فكرة ده يعني شوية ولا انت خدس ايه? ايه بقى كويس جديد. ايه بقى كويس. عارف كرة ممكن تديره ايه بقى كوين ستريد نقطة العلاج. ما اخوال له لأ ممكن. اه بس لكنه طعم دهنين كونتشن. ايه حاجة بعد ربعة سمالة.